Música 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 Y ya sé que soy mi amigo No tenéis que ser tanta laraca porque soy mi amigo Soy mi amigo porque yo soy tu amigo Música 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 ¿Sabe lo que te pasa? Que vos tenés miedo de que no me muera Cásate ¿Qué se tiene miedo de que me muera? Y vos tenés miedo de que no me muera Y te voy a decir más No le voy a dar el gusto a ninguno de nosotros Yo me paraba en la silla y pensaba ¿Cómo serán los ángeles, las Dolomitas? ¿Cómo? ¿Sabe lo que son los Dolomitas? Sí, los Dolomitas, uno al lado de uno ¡Gracias!